Y una mujer es amenazada por extorsionadores quienes le exigen la suma de 6 mil soles para recuperar su combi que fue robada hace dos meses. La agraviada asegura sentir indiferencia por parte de la policía debido a que no han atendido adecuadamente su denuncia. El 25 de junio de este año es una fecha que Hilda jamás podrá olvidar. Y es que aquí inició su pesadilla luego que estos dos delincuentes le robaran en la puerta de su casa en San Martín de Porres su herramienta de trabajo. Esta combi de transporte público que compró hace menos de un año. Entonces es aquí donde mi carro estaba estacionado. Normalmente nosotros lo guardamos a la espalda porque es una cochera. Pero ese día había un evento. Entonces decidimos dejarlo acá porque no hay cochera más cercana. Y sucedió eso. Se divisa que en un minuto el fascineroso lo ha encendido mi vehículo. Y se lo llevó con dirección sin rumbo, no sabemos. Un robo que representó para ella y su familia un duro golpe a su economía. Quedando con una deuda de más de 10 mil soles por pagar en el banco. Es así que con la esperanza de recuperar su unidad, acudió inmediatamente a denunciar a la comisaría de San Martín de Porres. Hasta donde incluso afirma llevó en un USB todos los videos del robo que Hilda logró conseguir por cuenta propia. Sin embargo, asegura que ya han pasado dos meses y hasta la fecha la policía no ha elevado la carpeta de la investigación a la fiscalía. Fui y me di con la sorpresa que, bueno, al menos en la diprovia no había nada. Y así sucesivamente fui y me dijeron que vaya a la fiscalía. En la fiscalía tampoco. ¿A la carpeta fiscal aún ni llegaba? Nada, nada. No había nada en realidad. Solamente la denuncia. Dirobe que, bueno, que yo había dejado el USB con las cámaras. Nada más. Y, pero en todo caso, como yo en realidad sí responsabilizo a la superior Tamayo porque, claro, porque ella debió hacer su trabajo, claro. Una aparente indiferencia de las autoridades con su denuncia que habría sido aprovechado por los autores de este robo para extorsionar a su víctima. Me preguntaban por mí directamente con todos mis datos, mi nombre completo, mis apellidos, este, pidiéndome pues la suma de seis mil soles para yo poder recuperar mi vehículo. Y le dije, bueno, que no tenía ese monto. Le digo, yo no tengo ese monto. Estos extorsionadores serían los mismos que concretaron el robo. Este sujeto de camisa blanca que intenta cubrir su rostro con la mano y este otro criminal de polera negra. Acudimos a la comisaría de San Martín de Porres en busca de respuestas, pero indicaron que la encargada de la investigación no se encontraba. Pero señalaron que el caso pasó a manos de la diprobe. Un caso más que se suma a la larga fila de denuncias pendientes de resolver que no hacen más que golpear la confianza en el sistema de justicia.